Cómo evitar y tratar los vellos encarnados Son realmente muy dolorosos y además antiestéticos. Aparecen mayormente por la depilación con cera o con rasuradora. Aparecen como unas bolitas pequeñas que se infectan, estos son los vellos que no crecieron ni fueron eliminados correctamente. Pueden volverse un problema grave, por lo que además de tratarlos, es preciso evitarlos. Conoce cómo evitar y tratar los vellos encarnados en el siguiente artículo. Tips para prevenir y tratar los vellos encarnados. Prestar atención al tipo de depilación. Algunos indican que la cera hace que los vellos se encarnen más fácilmente y otros afirman que eso ocurre a rasurar. En el caso de la cera, lo que hace es debilitar las raíces de los folículos capilares, por lo que el vello no tendrá la fuerza suficiente para crecer y atravesar la piel. Rasurarse también puede causar vellos encarnados por no quitarlos de raíz. Cuidar la piel. Cuando los folículos capilares están obstaculizados con grasa, células muertas, suciedad y gérmenes, es más difícil para los vellos crecer. Para ello, realiza una exfoliación semanal, limpiando e hidratando la piel a diario y utilizando productos no comedogénicos que evitan el taponamiento de los poros. Afeitarse correctamente. ¿Qué es el método? Dos o tres pasadas. No utiliza ropa ajustada. Esta hará que la piel esté apretada y no tenga la capacidad de respirar, así como tampoco de que los vellos crezcan debajo de la dermis. Esto puede llegar a causar pelos encarnados. Sobre todo evita la ropa al cuerpo cuando recién termines de rasurarte o depilarte. A su vez, se aconseja utilizar ropa de algodón y no de otro material, como ser sintéticos. Eliminar gérmenes después de la depilación. Utiliza antisépticos naturales como es el aceite del árbol de té para prevenir infecciones. Ese mismo producto se puede usar unas horas antes de depilar. Dilatar los poros, utilizando agua caliente o un paño de vapor. También se pueden aplicar en las piernas una toalla mojada en caliente o con el secador de pelo. Así será más fácil desprender los vellos. Evitar la misma cera varias veces si es que te depilas en tu casa. En los centros de estética y depilación lo que hacen es reutilizar la cera durante días o semanas. Por ello se aconseja el sistema español que se puede usar una única vez. Sumergir un algodón en agua de amamelis y aplicar en la piel donde se han encarnado los vellos. Este remedio casero es muy bueno para calmar la piel irritada y ayudar a quitar los pelitos. Los vellos. Sirve a su vez para reducir el enrojecimiento y la inflamación. Es un producto que exfolia, humecta y destapa los poros obstruidos. Utiliza antes y después de la depilación. Quitar la superficie del pelo encarnado con una pinza. Debes saber que los vellos quedan atrapados bajo la primera capa de la dermis y por ello se pueden quitar raspando con suavidad. Levanta el vello con cuidado, pero no lo arranques, porque irritarás todavía más el área y podrás infectarla. No olvides tener las manos limpias, lavar con jabón neutro, y aplicar un poco de alcohol o agua oxigenada en la pinza antes de usarla. Prevenir la aparición de vellos encarnado durante el verano o la práctica de deportes. La transpiración y el entrenamiento, el roce de los muslos o piernas, cierta ropa, el calor, etc. puedan ayudar a encarnar los vellos, por eso se recomienda utilizar vaselina, polvo taico o maicena para prevenir la irritación. . Cuando terminas de ejercitar, enjuagas correctamente para que los folículos pilosos respiren bien de nuevo. Aplicar el gel de un tallo de aloe vera, un remedio natural increíble para los vellos encarnados. . Coloca cada noche en el área afectada y deja actuar. Lo mejor es tener una planta de sábila en casa, abrir un tallo y extraer la pulpa. También se venden cremas y lociones, pero necesitarás más tiempo en que hagan efecto. . Asegúrate de que no contenga alcohol porque irritará y arderá bastante. . Elegir algunos aceites esenciales como el de manzanilla o lavanda. Pregunta la cantidad y si es preciso diluir con agua porque algunos de estos productos son muy fuertes y dañan o queman la piel. . Puedes mezclar más de un aceite para un resultado superior. Pasos para quitar un vello encarnado. Lava la zona con agua y jabón neutro, retirando con agua fría o templada. . Exfolia bien el área donde el vello se ha encarnado, una vez a la mañana y otra por la tarde, así el pelo quedará suelto. . Esto debe hacerse con suavidad para evitar irritación o sangrado. . Solo se debe hacer para eliminar piel muerta, graso o suciedad. . Aplica un paño, trapo o lienzo que esté caliente, no que queme, en donde el vello se encarnó, durante unos minutos, para ablandar la piel. . Utiliza una pinza que haya sido esterilizada antes con alcohol o con agua hirviendo. . Estira la piel firmemente y toma el vello desde la raíz con la pinza para extraerlo con un tirón rápido. . Al finalizar, usa un antiséptico como el aceite de árbol de té o el aloe vera. . Repite esta operación si sufres de vellos encarnados con frecuencia o si tienes en varias zonas del cuerpo. . . . .